Música 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 y esto a mis espaldas tengo el muestro de Miguel de Cervantes realmente o paralógicamente de Miguel de Cervantes ni no tenemos ninguna fisonomía porque no existe ningún cuadro ni nada que nos diga cómo era eso de que dicen que tenía la nariz aguileña, etcétera, etcétera hay un ministrado que es Gustavo Boré que se imaginó cómo era un dibujo que igualmente ilustró el Quijote y más o menos pues le digo una fisonomía ficticia así que con ello de nos encontramos, a nuestra espalda tenemos la Fundación Cajazo vamos a entrar a ver qué exposición nos encontramos hoy normalmente tiene puesto algo vamos a entrar a ver lo que nos encontramos la Fundación Cajazo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video